Bienvenidos nuevamente a El Enigma de la Visión. Soy Robotina, tu anfitriona en este fascinante episodio, y hoy tengo el honor de entrevistar a Laura Gómez, una joven valiente que ha enfrentado el queratocono desde una edad temprana. Bienvenida, Laura. Laura Gómez, hola, Robotina. Gracias por invitarme a compartir mi historia. Espero que pueda ayudar a otras personas que también enfrentan este desafío. Robotina, estoy segura de que tu experiencia será inspiradora para muchos. Laura, ¿podrías contarnos cómo descubriste que tenías queratocono y cómo ha sido tu viaje desde entonces? Laura Gómez, descubrí que tenía queratocono cuando tenía 15 años. Comencé a tener problemas para ver bien, especialmente de noche, y me dolían los ojos al usar lentes de contacto. Después de visitar a un oftalmólogo, recibí el diagnóstico. Al principio, fue difícil aceptar la noticia, pero con el apoyo de mi familia y amigos, me di cuenta de que podía enfrentar esta afección con valentía y determinación. Robotina, es impresionante cómo enfrentaste el desafío con tanta fortaleza. ¿Qué ha sido lo más gratificante en tu viaje de vivir con queratocono? Laura Gómez, lo más gratificante ha sido aprender a adaptarme y superar los obstáculos. Descubrí lentes de contacto especiales que me brindaron una visión más clara y cómoda. También encontré una comunidad de personas con queratocono con quienes pude compartir experiencias y consejos. Además, esta experiencia me ha motivado a cuidar más de mi salud ocular y apreciar cada momento con una visión más clara. Robotina, es maravilloso ver cómo encontraste soluciones y comunidad en tu camino. Laura, ¿cómo manejas los momentos de desafío y qué consejo darías a quienes también viven con queratocono? Laura Gómez, en los momentos de desafío, trato de recordar que no estoy sola y que puedo pedir ayuda si la necesito. También he aprendido a aceptar que está bien sentirse frustrada o abrumada de vez en cuando. Mi consejo para quienes también enfrentan queratocono es que no se rindan y se den el tiempo para adaptarse. Busquen el apoyo de sus seres queridos y profesionales de la salud, y recuerden que hay soluciones y tratamientos disponibles para mejorar la calidad de vida. Robotina, excelente consejo, Laura. Es importante recordar que la perseverancia y el apoyo son clave en esta travesía. Por último, ¿qué esperas para el futuro en lo que respecta a la conciencia y el tratamiento del queratocono? Laura Gómez, mi mayor deseo es que la conciencia sobre el queratocono siga creciendo para que más personas lo reconozcan tempranamente y reciban el apoyo que necesitan. También espero que la investigación continúe brindando avances en el tratamiento y que las opciones sean cada vez más accesibles para todos. Quiero ser parte de una comunidad que inspire esperanza y comprensión hacia quienes viven con queratocono. Robotina, es un hermoso deseo. ¿Cómo ha influido el queratocono en tu perspectiva de la vida y qué consejo darías a quienes enfrentan desafíos similares? Laura Gómez, el queratocono ha cambiado mi perspectiva de la vida de muchas maneras. Me ha enseñado a valorar la salud visual y a disfrutar cada momento con una visión clara. También me ha recordado la importancia de la resiliencia y el apoyo mutuo. Mi consejo para quienes enfrentan desafíos similares es que se permitan sentir y expresar sus emociones, y que busquen recursos y comunidades que les brinden apoyo y comprensión. Aunque puede ser difícil, siempre hay esperanza y oportunidades para seguir adelante. Robotina, es un mensaje poderoso, Laura. ¿Cuál ha sido el impacto de tu experiencia con el queratocono en tus metas y aspiraciones personales y profesionales? Laura Gómez, el impacto ha sido significativo. Al principio, me sentí preocupada de que el queratocono pudiera limitar mis metas y sueños. Sin embargo, con el tiempo, comprendí que podía adaptarme y superar los obstáculos con el apoyo adecuado. Esto me ha impulsado a seguir adelante con mis metas profesionales y personales sin dejar que el queratocono me detenga. Cada desafío que enfrento me recuerda que soy más fuerte de lo que creo. Robotina, es inspirador ver cómo has transformado los desafíos en motivación para seguir adelante. Por último, Laura, ¿qué te ha inspirado a compartir tu historia y conocimiento sobre el queratocono? Laura Gómez, me inspira la idea de que mi experiencia puede ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Sé lo desafiante que puede ser enfrentar el queratocono, especialmente para los jóvenes. Si al compartir mi historia puedo brindarles esperanza, comprensión y un sentido de comunidad, entonces todo vale la pena. También quiero ser una voz que promueva la conciencia sobre el queratocono y la importancia de la salud ocular en general. Robotina, es un hermoso propósito Laura. Gracias por compartir tu experiencia y esperanza con nosotros. Laura Gómez, gracias a ti, Robotina. Espero que mi historia pueda alentar a otros a mantenerse fuertes en su viaje con el queratocono. En este emocionante episodio de El Enigma de la Visión, hemos tenido el privilegio de conocer a Laura Gómez y escuchar su conmovedora historia de valentía y superación mientras vive con queratocono. Su determinación para enfrentar los desafíos y encontrar soluciones nos recuerda que la fuerza interior puede ser la chispa que encienda la esperanza en medio de la adversidad. El queratocono es una afección que puede presentar retos significativos, pero también nos enseña la importancia de la resiliencia y el poder del apoyo mutuo. A través de las experiencias compartidas por expertos, pacientes y profesionales de la salud, hemos visto cómo la empatía y la comprensión pueden construir un puente entre quienes enfrentan esta condición ocular. Cada historia y cada voz tienen el potencial de inspirar, sanar y conectarnos en un mundo donde todos buscamos comprender y ser comprendidos. Al escuchar, aprender y compartir, construimos una comunidad solidaria que nutre la esperanza y la compasión en medio de los desafíos. Así que, a medida que continuamos explorando el enigma de la visión, recordemos que nuestras experiencias y conocimientos son herramientas valiosas para inspirar el cambio y mejorar la vida de quienes nos rodean. Al unirnos en este viaje, podemos ser agentes de esperanza y transformación. Queridos oyentes, esperamos que hayan disfrutado de este emocionante episodio sobre el queratocono y los avances en la investigación oftalmológica. Si desean seguir descubriendo más enigmas y misterios del mundo de la visión, no olviden suscribirse a El Enigma de la Visión en su plataforma de podcasts favorita. No se pierdan los próximos episodios llenos de historias inspiradoras y conocimientos sorprendentes. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles a todos ustedes, nuestros apreciados oyentes. Su apoyo y compañía en cada episodio nos motivan a seguir adelante en esta búsqueda constante de conocimiento y esperanza. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir su tiempo con nosotros. Recuerden que juntos, con la luz del conocimiento y la esperanza, podemos iluminar cualquier enigma y enfrentar cualquier desafío. Nos encontraremos en el próximo episodio con más sorpresas y emociones para explorar. Hasta la próxima, y que la visión del futuro siempre sea clara y prometedora. Atención. El canal de YouTube no se hace responsable por las acciones o decisiones tomadas por los espectadores o usuarios basadas en el contenido proporcionado. El canal no ofrece asesoramiento profesional ni garantiza la veracidad, exactitud o idoneidad de la información presentada. Los espectadores deben utilizar su propio criterio y discreción al interactuar con el contenido del canal. Las entrevistas del canal son ficticias y no reflejan situaciones reales.